Seguimos en Global IT Tecnología para Todos. No saben el gusto que me da platicar sobre estos temas de cambio climático y de la preservación de las especies en peligro de extinción. Y la verdad es que es un tema que sí me apasiona y además un tema que se conjunta con la tecnología. ¿O no, Aramis? Es increíble cuando hablamos y cómo utilizamos también la tecnología, todo el desarrollo que tenemos para causas que de verdad impactan mucho en nuestra vida diaria, ¿no? Sí, exactamente. Y justo es una iniciativa de Huawei y está con nosotros Samira Herrera, quien es la directora de Relaciones Públicas de Huawei. ¿Cómo estás, Samira? Muchas gracias. Muy bien. Gracias por el espacio. Qué gusto tenerte aquí. Cuéntanos esta iniciativa que se llama Tech for Nature, ¿verdad? Claro, te cuento. Tech for Nature es parte de nuestro programa insignia de responsabilidad social de Huawei que se llama Tech for All. Es un programa con el que estamos acercando la tecnología al campo, literal, en este proyecto específico de Tech for Nature. Es para preservar al jaguar como especie en peligro de extinción en una comunidad en Mérida que es Silam de Bravo, en Yucatán, en realidad, no en Mérida, sino en Yucatán. Es Silam de Bravo. Y es un proyecto que estamos haciendo en conjunto con el gobierno del Estado, pero también está involucrada ONGs, está involucrada una universidad, que es la Universidad Politécnica del Estado, y también la comunidad. ¿Por qué? Porque para nosotros es súper importante que se haga equipo para este tipo de cosas. Ni la parte privada, ni la parte pública por sí solas podríamos, creo, llegar a ser algo grande en pro del medio ambiente y en pro de la sustentabilidad. Eso está increíble, ¿no? Porque si partimos de que en México tenemos el 12% de la diversidad y está en nuestro país, lo cual es grandioso. Y cuando conjuntamos, sí, a lo mejor la iniciativa privada, la tecnología, el gobierno, la sociedad civil y organizaciones, podemos tener resultados que hoy necesitamos, ¿no? Cuéntanos un poquito de todo este trabajo que creo que llevan a cumplir justamente un año, justamente en mayo, cuando empezaron este proceso, colocar ahí las trampas para conocer un poquito de la vida del jaguar, lo cual es bastante interesante porque ahí llevaron toda la armada, todo el conocimiento y que seguramente este año vamos a empezar a ver estos resultados, ¿no? Sí, justo, en mayo se está cumpliendo un año de que arrancó este proyecto. Estamos próximos a ver los resultados, a tener un evento, les vamos a compartir incluso el link para que ustedes a su auditorio lo puedan pasar, va a haber un streaming. Es un proyecto increíble, o sea, el poder entrar a la comunidad, ver las cámaras trampa que están montadas, los audio moods, pero sobre todo cuando vas caminando y de repente ves por ahí de oye, esta es una huella de jaguar, o sea, y ves la huella incluso todavía con agua que acaba de salir del cenote, o sea, es un jaguar que claramente pasó hace nada, ¿no? Como cuando sales del mar y tu huella queda todavía plasmada en la arena, un poco similar ha sido esta experiencia acá que tenemos que entrar a la reserva, que no es mucho justamente porque hay que preservarla y evitamos estar entrando constantemente. Yo creo que se ha de entrar una vez cada dos meses a cambiar tarjetas para poder extraer la información que se lleva hacia la IUCN, a SeaMines y con Rainforest Connection, que son como todas estas entes que están involucrados. Se hace todo este procesamiento de la información y a través de la nube de cloud, de inteligencia artificial, se procesa toda la data, los chavos de la Universidad Politécnica son quien lo hace, y entonces empiezas a ver de, ah, hoy tenemos detectados cinco jaguares en la zona, dos machos, una hembra, dos cachorros, pero de repente es de el sonido que escuchas, ah, esta es X ave, ¿no? O sea, ya empiezas a detectar a través de la tecnología, de la inteligencia artificial, qué especie es, qué ave, en dónde estaba ubicada exactamente, y entonces acabamos de pasar por ahí, ¿no? Entonces, la verdad es que es una experiencia increíble el estar dentro del lugar, pero sobre todo el ver que a través de la tecnología puedes preservar especies que al final del día nos están ayudando a nosotros como seres humanos a que nuestro medio ambiente sea, entre lo que podemos hacer o entre poner ese granito de arena, todavía un lugar para vivir, ¿no? Sí, porque no solamente es preservar el jaguar, sino todo el ambiente. Todo el ecosistema. Y todos los animalitos que viven con ellos. Correcto. Exactamente, ya nos adelantaste lo que Huawei está haciendo en específico con la tecnología, pero descríbenos un poco más cuáles son las posibilidades y los alcances que la tecnología tiene para preservar a estos animales. Lo que estamos haciendo nosotros específicamente, Huawei esponsorea todo este proyecto y tiene, te digo, estas diferentes entes y dentro de ellos hay uno que es quien se encarga como de distribuir todos los fondos para ello, ¿no? Que si una parte va para la gente de gobierno, pero que si otra parte va para Rainforest Connection, pero si otra va para Seamines. Entonces está como ese project manager que se encarga de todo, ¿no? Entonces, incluida la parte académica que para nosotros es muy, muy importante. Pero el acercar esta tecnología hoy al campo, específicamente en este proyecto que es en SILAM de Bravo, se está buscando generar políticas públicas para preservar la especie. Esa es como la finalidad del proyecto ya en conjunto. Tal cual. O sea, es que el Estado logre, que el gobierno logre hacer esto. Ok. Me referí un poco más a la tecnología que ustedes están utilizando ahí. Ah, es que la tecnología que nosotros usamos, como lo mencioné, es la parte de la nube. O sea, la nube con la inteligencia artificial es la parte tecnológica específicamente de Huawei. Las cámaras, los audio moods, no son nuestros. Nosotros no producimos este tipo de equipo. Sin embargo, sí lo estamos llevando a través del esponsorio del proyecto completo. Pero tecnología como tal es todo el procesamiento de la data. Todo el procesamiento de la data. Que es lo más importante, ¿no? Tienes a lo mejor estos productos, tienes cámaras, etcétera. Pero quien desarrolla el software, quien desarrolla toda la inteligencia, quien tiene toda la data y la información. Todo el algoritmo. Son ustedes, ¿no? Que están detrás de ese bug muy, muy, muy interesante. Y Samira, nos queda muy poco tiempo, pero sí me encantaría que nos dijeras un poco por qué esta es parte de una iniciativa global, ¿no? Este es nuestro pequeño granito, pequeño, grande, enorme de tech por la naturaleza desde México. Pero hay muchos Tech for Nature alrededor del planeta. Y nosotros somos como este mejor ejemplo de cómo salvar el jaguar, una especie emblemática de nuestro país, ¿no? Correcto. Sí. Como les decía, Tech for Nature es parte de Tech for All. Tech for All tiene varios pilares y es el programa insignia de responsabilidad social. Y así como tenemos en México este Tech for Nature que está preservando el jaguar, en Chile están tratando de preservar al zorro de Darwin, pero en Costa Rica están tratando otra especie. Entonces, sí, está habiendo como diferentes proyectos muy similares en toda la región. Excelente. Y justo ya, ¿cuál va a ser el futuro de este proyecto en específico en México? Una vez que se tengan todos estos datos. Ah, y también te quería preguntar si en la parte académica también está involucrada a universidades de México o cuáles son las universidades que están involucradas. Y una vez que se tengan todos estos datos, ¿cuál es el futuro? ¿Qué es lo que quieren? ¿Cuál es el objetivo principal? Además de, obviamente, preservar la especie. Como universidades, en este proyecto específico está la UPI, que es la Universidad Politécnica de Yucatán. Los chavos de la escuela son los que se están encargando de toda esta parte del procesamiento de la data. En cuanto a qué sigue, pues es buscar seguir acercando la tecnología a proyectos de impacto social y de medio ambiente, tal cual. Excelente, Samira. Bueno, pues... Está increíble, me parece perfecto, ¿no? Yo creo que esa es la mejor manera de impactar la tecnología con algo que, vuelvo a decir, impacta de manera social. Y impacta también en un ecosistema que va más allá. Hablamos de comunidades, de gente, de ingresos de la misma sociedad, la universidad está muy cerca de esta reserva. La comunidad misma. Exacto. Entonces, todo este impacto económico es trascendental, ¿no? Y hay que seguir apoyando esto, ¿no? Sí, y algo que veíamos como lejano, ¿no? Que era que la tecnología nos alcanzara de esta forma. Bueno, ya nos alcanzó, pero está sirviendo para hacer un impacto positivo hacia un futuro ya no lejano, sino a un presente que tenemos hoy, que es preservar nuestro medio ambiente. Excelente, Samira. De verdad, muchas, muchas gracias. Bueno, pues, ¿dónde pueden encontrar esta iniciativa? Esta iniciativa está en la página de Huawei. Tal cual, en huawei.com pueden encontrar Tech for Nature o Tech for All y ahí los va a redirigir hacia la región en la que se está llevando el proyecto. Excelente. Bueno, pues, ya lo saben. Si quieren participar en esta iniciativa que está increíble, pues, ya saben dónde encontrarla. Y, bueno, estuvo con nosotros Samira. Es PR de Huawei. Y, por favor, no le cambies. Seguimos en Global IT. Y, por favor, no le cambies. Y, por favor, no le cambies. Y, por favor, no Beach. I independientes.